Recomendaciones para el fin de semana Pero antes, bueno, quiero decirles que esto es todo por el aire Va por Lado Rec Radio Ahora nos pueden escuchar en www.ladorec.com.ar Sí, ahí nos pueden escuchar en todo el programa También obviamente súmense a nuestras redes sociales Aquí estamos transmitiendo desde Buenos Aires, Argentina Para toda Latinoamérica y el mundo Son las 17 y 16 minutos Y aquí hay una temperatura de 16 grados Y una térmica de 14 Aparentemente en la ciudad de Buenos Aires al menos Así que bueno, ya está, más o menos así Quiero agradecerle a Julia Costa Que dejó el programa ahí súper puntual Ahí con Atardecido Su programa que va lunes, miércoles y viernes De 15 a 17 horas Bien, hola Fer, ¿cómo estás? ¿Todo bien? ¿Cómo va? Tranquilo, todo tranquilo Con algunas cositas, viste Pero bueno, ya está Bueno, bueno, puede pasar Puede pasar y puede fallar Como dijo el señor Duzán No pasa Perdón, no sé qué pasó No, no, no Sí, decime Bueno, hace el 21 de mayo se estrenó Cruella Que ya habíamos hablado cuando se habían estrenado los trailers Y los avances que estaban tan buenos La película en sí A mí no me voló la cabeza Pero bueno, tiene mucha cosa visual Muchas buenas actuaciones obviamente de Emma Thompson Que es una grosa Y Emma Stone Que también es una actriz Que viene siempre como con más potencia Y se va renovando Y demás La historia sí se centra en la Londres de los años 70 O sea que hay como todo ese movimiento del punk, viste Que se va como acrecentando Todo lo que tiene que ver con el anarquismo Y que se yo y Disney como que lo quiso Disneynizar Y bueno, y salió lo que salió, viste Como que Bueno, la cuestión es que tiene Muy buena Como te decía, muy buena parte visual Sobre todo lo que es vestuarios Porque recordemos que La historia en sí es sobre una diseñadora de moda Que quiere ser famosa Que quiere ser la mejor Que en este caso, bueno, obviamente es Cruella Y tiene que competir contra la baronesa Y la baronesa Que es el personaje de Emma Thompson Es una persona suprema De todo lo que es el diseño En esa Londres de los 70 Y obviamente no se le puede pasar Ningún detalle al azar Es súper exigente Y es muy parecida a un personaje Que ya conocemos Que es el libro de la moda Tiene un montón de matices Pero un montón de matices Muy parecidos Lo que sí, obviamente Emma Thompson dijo que se había inspirado En personajes que ella misma había conocido En Hollywood Y en toda su carrera del espectáculo Pero bueno, ahí hay un poquito de Meryl Streep Yo creo que Tiene que reconocerlo ahí Porque Un poco coachada por Meryl Streep parece Por Miranda Pero bueno, en sí es una película que cumple con lo que promete O sea, no deja de ser Disney En muchos aspectos Quizás en la verdad a otra productora se iba un poquito más a la oscuridad Que ya de por sí tiene Pero como que le falta ese punk ahí Un poquitito más Un poquitito más Hubiera estado mejor Pero bueno, obviamente dejaría de ser Disney Y dejaría de ser para niños Que ya de por sí Muy para niños No es Pero bueno Tiene algunas cositas que quizás Se enganchan Así que La podría haber agarrado Tim Burton, ¿no? A esa película Uy, no, bueno Ahí ya Ya era un delirio Ahí hubiese sido Cruela, cruel Claro Pero ahí ya la ponía A su esposa Que se me acaba de ir del nombre Bueno, no me acuerdo cómo se llama La ponía ahí Como la varonesa Te la firmo Claro 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 Y a Janine va haciendo de algo Sí, seguro Sin duda Sin duda Sí, sí De perro Dálmata No pasa nada Y otra cosa que tiene muy buena Que también Lo habíamos hablado Pero lo terminé de confirmar Viendo la película Es la musicalización La musicalización De verdad Es un 10 No solamente la música clásica Que hay Que está Queen Que está Blondie Que el tema de Blondie Se me pegó acá Y no se me salió nunca más Está The Door Hay un montón de canciones Clásicas Que la verdad Que están muy buenas Como están Entremezcladas Y bueno Obviamente La banda sonora Que es propia de la película Que realmente Es muy buena Y está buena También como para Escucharla ahí En una playlist Así que Pónganla Se la recomiendo Buenísimo Buenísimo Acá Edu me pregunta Si viste la segunda parte De Lupin Que ayer se estrenó En Netflix ¿La llegaste a ver? No La voy a ver Pero ¿Sabés por qué La voy a ver? Porque hoy Netflix Acaba de sacar Un Un pequeño ¿Cómo decir? Adelanto En el que está Matías Santos Ya está Me convencieron Me convencieron Que había que ver Esa serie Hizo como Si fuera Un Un operativo De los simuladores Incluso con Con lampones Al teléfono Así que Nada Ya está Me convencieron Definitivamente Así de cabeza Sin dudarlo En este momento Es un lío Twitter Justamente Todo el mundo Hablando de eso Así que Es como una pequeña ilusión Para los fans De los simuladores Sí Sí Es una Mostrar una partecita Estamos esperando ahí Que hagan Pero bueno Damien Cifrón está Volando en la estratosfera Más o menos Y ahí dice otro Tim Burton No sé Tim Burton Alex de la iglesia Por favor También Alex Sí Sí Estaría bueno Estaría bueno Que le venda los derechos Ya está Sí 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 Así que Buenísimo Bueno Vamos a ver Después la semana Que viene a ver Qué tal Mario Santos Estaba en la lista De pendientes Pero Hoy realmente Me han convencido Y sí No es para menos No es para menos El que no vio los simuladores Por favor Que está en Netflix Antes que la saquen Se la recontra Recomendamos Porque ojo Que hay una generación Por lo menos en Argentina Si sos de exterior Y no la viste Obviamente Sí Ya te decimos Que la veas Y Pero hay una generación En Argentina Que no No la vio Nunca vio Los simuladores Así que bueno Es un buen momento Complicado Complicado Igual La gente del exterior Seguramente también Vio la versión mexicana No sé cómo será Porque no la vi Pero Si tiene El mismo guión Obviamente no va a tener Los mismos guiños Pero Yo supongo Que debe estar buena Y en algún momento Los deben haber visto Sí 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 Pero bueno La original Es la original Pero bueno La original Y después que vean Lo que quieran Así que está bien Bueno ¿Y qué más? Otra serie Que se estrenó La semana pasada Sí A fines de la semana pasada Fue Sweet Tooth Sweet Tooth Es una serie Que estaba Como Esperando Bastante ya Más que nada Por su impronta Y demás Sweet Tooth El niño siervo Sería El título Entero Básicamente Trata Sobre un escenario Post apocalíptico En el que La humanidad Se sumerge En una pandemia Pero Antes uno lo diría Como Qué ficción Qué mal Claro Ahora es como Pero Bueno Esta pandemia Lo que tiene Obviamente Tiene todos los elementos De Justamente Lo que estamos viviendo Del desconcierto De no saber De qué es lo que va a pasar Ni cómo Ni cuándo Muchas muertes En el medio Y demás Pero en el medio De todo ese Quilombo Empiezan a nacer Niños híbridos Que son mitad Humanos Y mitad Animales Que en realidad Los humanos Somos animales Pero bueno Para que se entienda Mejor El concepto Arwiniana Sí Claro El El personaje Que justamente Nos interesa a nosotros Es un niño Que es mitad Niño humano Y mitad Niño siervo Entonces Viene por ahí La cuestión es que Como La gente Piensa que Que Estos Niños híbridos Son los responsables Del virus No salen a cazar Como si fueran Perdices Entonces Hay toda una generación Que obviamente Está en peligro Y esa generación Vive Escondiéndose De esos Hombres malos Que salen a cazarlo Así que Lo que vemos Es más que nada Centralizado En la historia De Gus Que se llama Goloso Por eso el título Suitud Le dicen Goloso Y bueno Y la historia De él Es que Su padre Lo llevó a vivir A un lugar Muy alejado De los humanos Justamente Por este problema Pero bueno En el medio Se ve como También Los van encontrando Y demás Y si bien Parece un argumento Bastante triste Que lo es Está contada De una forma Que Lo que yo Lo que Yo había leído Después de ver la serie Es que en el cómic Porque está basada En un cómic Está contada Con un nivel Más brusco Y quizás Como más Sanguinaria Entonces acá Es como que Se trató de suavizar Todo esto Para que también Sea Para toda la familia Digamos Entonces se está contada A forma de cuento Y bueno Y tiene mucho de eso Y está bueno Como se va desarrollando Son ocho capítulos De una hora Y lo que está Muy bueno también Es como Hicieron todo Lo que tiene que ver No solamente con La transformación De estos niños híbridos Sino también Con todo el paisaje Que hay alrededor Y los personajes Eso como que Visualmente está Muy bueno también Sí Eso estuve viendo Un poquito Sí Está muy interesante La historia Digamos Un poco de ficción Con un poco de realidad Eso está Está muy bueno Para Digamos Recomendaba Más o menos De qué edad Yo creo que A partir Dice que es para Toda la familia Pero yo creo que Es a partir de los ocho Por ahí Que empiezan a tener Vista esa Bueno Vos sos madre Pero Que empiezan a tener Más preguntas Y que pueden estar Como No sé Como tener otro pensamiento Y por ahí Bienísimo Yo ayer vi No sé si La llegaste a ver Bueno No sé si hablaron mucho Ayer vi Con mi hijo Que tiene ocho Milagro Azul Se llama Es basada En la historia real De México Que fue en el año 2014 De una pareja Que tenía Alergaba A chicos huérfanos En ese momento Eran todos varones Y obviamente Sobrevivían Con lo que podían Con toda beneficencia Del sector privado Hasta que en un momento Ya no tenía más Más gente Que les diera Digamos Donaciones Y demás No tenían mucho Y debían mucho dinero De los impuestos ¿No? De lugar Hasta que bueno Consiguieron entrar A un concurso Que eran En el Cabo No me acuerdo Bueno En México Que se hace Un torneo De pesca En el cual Obviamente Bueno Que pescaba El pescado más grande El pez más grande Quiero decir Era la que se ganaba Millones Y demás Era una suma Importante Consiguen asociarse Con una persona Que había sido bicampeona De este lugar Y bueno Toda una Una historia Detrás Digamos De eso Cómo lo logran Y demás Que como dije Es una historia real Y que finalmente Ese dinero Lo usaron Para ampliar El lugar E incluso Hacer un programa Para chicas Para chicas huérfanas Y bueno En todo esto Se entremezcla Obviamente Las historias De cada uno Y demás Y tiene ese toque Humorístico También De los chicos ¿No? Es bastante divertida Llevadera Y está Está buena A mí me gustó Así que Está ahí en Netflix También para Para verlo Y se puede ver A partir de ocho años Según lo recomendado La viste con León Sí, sí, sí Y aparte está bueno Porque es una historia real De hecho está en la web Donde podés visitar Creo que se llama Casa Hogar Cabo Punto org Algo así Es la web Y ahí muestran Cómo está todo el lugar Y bueno Te muestran Las fotos reales De los personajes Así que está bueno Pero bueno Lo voy a notar Como pendiente Sí, sí, sí Está bastante buena Para ver Digamos Cómo es el trabajo Social ¿No? Y cómo hay gente Que ayuda a los chicos También en situación De calle Y está buena Así que Bien Fer Entonces Esas Que habías mencionado Cruella Después La del niño siervo Nunca se aprendía el nombre Y la vi Pero nunca ¿Qué dice Sweeney? ¿Qué? ¿Cómo se llama? Sweet Tooth ¿Cómo? Sweet Tooth Ah, Sweet Tooth Ahí está Es que el título Se me fue Y otra Otra más Tenías para Sí Tengo Se estrenó En realidad Se estrenó Más para afuera Que para Argentina Porque no tiene Ninguna plataforma Que la La sostenga Por decir de alguna forma Que es La nueva El juego de miedo Espiral Que tiene como Agregado Que por eso Yo entré así Como Sí, vamos a verla Que está el señor Samuel Jackson No Buenísimo Pero ¿Qué pasó? No sé O sea Ya es como La décima Película De la saga Y entonces Es como que Obviamente Lo mismo Va tomando un curso Viste que Así Igualmente O sea Yo creo que A los que son muy fans De la saga No les va a gustar A todos los demás Nos parece una película Que simplemente Cumple con el objetivo Que O sea De entretenimiento Por así de alguna forma También fue medio raro De entretenimiento De una película Pero bueno Sí Sí Pero Sí Lo que básicamente Trata esta nueva Película Obviamente Como ya Jigsaw Está muerto Hace varias Películas Vuelven a aparecer De nuevo Muertes muy extrañas Y Con mucho sadismo Entonces ahí se preguntan Bueno ¿Pero quién es? Porque el tipo No está más Entonces ahí empiezan De vuelta Con el tema De las investigaciones Y me da mucha gracia Porque cuando le mandan Los Los videítos O los audios Parece un empleado De core center Diciéndote que te va a venir El técnico del cable La semana que viene Y no tiene El No tiene El miedo Que te producía El Jigsaw original Así que ¿Y está el tipito Del triciclo? No Justamente Acá Vuelven al recurso No sé si te acordás Cuando estaba El Dr. Brown Que Era con una cabeza De chancho Sí Sí Bueno Acá vuelven al recurso Del chancho Entonces Cuando te aparece El tipito del video Es justamente Con una cabeza De chancho Pero diciéndote Voy a seguir La semana que viene Lo mataremos Y Es complicado Es complicado Claro Ni siquiera Seven Days Te acordás De las llamadas De la voz Claro Decían más Sky Money Y que Que Jigsaw Pero Claro No 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 Un poquito El meollo De todo este tema Es que Esta vez Se lo agarró Con los policías Los policías De una De una No sé Dice comisaría En Estados Unidos Pero de un Lugar específico Donde Donde justamente Empieza a matar Agentes de ese lugar Por Cada uno Por una temática Distinta Hay todo como Una bajada de línea De De todo lo que fue El asesinato De Short Flow Y demás Y si bien está Bien la bajada de línea Es como que También se desaprovecha Un poquito Y después Por otro lado También Está muy desaprovechado El policía principal Es Chris Rock Está muy desaprovechado Chris Rock Para empezar Y Samuel Jackson Ni hablar O sea Yo Samuel Jackson Lo hubiera puesto Directamente Como Claro Porque inclusive Él mismo Se interesó Por la saga Y fue él El que pidió A ese personaje Entonces es como que No fue Nosotros no sabemos Que Samuel Jackson Actúa demasiado bien Entonces es como No sé Capaz que no les alcanzó El dinero Para ponerlos En más cameos Pero Puede ser Puede ser Sí Pero Nada Cada vez que aparece Está bien El señor Claro Es que Hay que sostener Una saga Tanto tiempo Y con una Tema Porque ponele Bueno Una saga De Harry Potter Que puede Bueno Tiene una continuidad Va mutando La historia Pero acá Mucha vuelta No le pueden encontrar No sé Porque encima Y encima Al final Se ha abierto Y tiene una Onceava No sé Claro No ¿Cuántas más Van a hacer? Claro O cambiar Cambiar el nombre Y hacer otra película ¿Qué sé yo? Ya está Claro Algo Sí Había pasado Con otra saga Que le terminaron Cambiando también Los nombres Pero no me acuerdo Cuál era Pero que también Como ya habían cambiado Un poco la temática Le cambiaron el nombre Y eso fue como Lo más acertado No es el mentir Claro Hay esa opción O si no tenés la opción De hacer la serie Hacerlo en temporadas Digamos Y hacer la serie A la película Y listo Chao Sí De hecho Eso es lo que se hizo Con La Purga Claro Exacto Hay varias que hicieron Otra que no termina Porque encima Este año Se estrena otra Pero tiene Tiene dos temporadas De series Que no tienen Continuidad entre sí Pero bueno Viste Sí Es así Hay de todo Hay de todo Pero bueno Yo creo que Esa sería lo mejor Bueno Igual que Rápido y Furioso Rápido y Furioso Bueno No tienen cara ya Es una cosa No, no, no Ya saben Esa está es peor todavía Porque No sé cómo Sí, sí La verdad Yo ya No sé Pero bueno Hasta cuándo Veinte No sé Los nietos Lo van a hacer No sé La verdad No lo sé Bien Bien Fer ¿Alguna más Tenés? Y tiro la última Pero esto es una advertencia Para que no la vean Ah Bueno Digamos Le hacemos el pulgar El juego El juego del miedo Si quieren verla Está todo bien Se van a entretener Pero con esta No pierdan el tiempo Como hice yo No, no pongan play Decían de largo No sé Que estaba entre las primeras Más vistas de Netflix Viste que Tal ranking ese Dije Porque vi En realidad No vi el Tyler Sino que leí la sinopsis Y pintaba policial Porque decía que era Un hombre que seducía a una mujer Y no era lo que esperaba O sea Como que no era lo que parecía ser Sí Y me resultó muy Deep to John Deep to John había sido Una serie muy buena Basada en un caso real De una persona que Engañaba a las mujeres Y le sacaba dinero Y demás Sí Dije bueno Es un policial Pero no era un policial Sí Ah no ¿Qué fue? ¿Qué resultó? Mirá Te voy a contar el spoiler Para que justamente No la veas Dale, dale Por favor El tipo Que es un tipo Muy fachero Seduce a una A una mujer Que Que Está soltera Pero tiene una hija Adolescente Que en un lago Y cuando la hija Vuelve Del campamento Donde estaba Descubre que está Este tipo ahí Y bueno Se queda A vivir con ellas En ese lugar Y ella todo el tiempo Sospecha de que De que el tipo No es humano No No te voy a apodrar Entonces Uno En realidad Lo que hace él Es como investigar Porque es biólogo Entonces investiga Cómo hacen Para sobrevivir Las criaturas De agua salada En agua dulce Hasta ahí Qué sé yo Parecía Y después Se van a pasar Cosas Cosas muy Raras Y ella descubre Que en el sótano Tenía unos bichos Que eran parecidos A estos que te chupan La sangre No me acuerdo Cómo se llaman Cómo se llaman ¿Se olvida? ¿Sanguí juega? ¿Sanguí juega? Ah, salió Ah Sí Bueno Y les explica Cómo es que era El proceso De la investigación Y demás Pero en una noche Que Que ella ve Una luz muy brillante Descubre que en realidad Él es el bicho No te puedo creer No, no, no Y en realidad Lo que buscaba Era engendrar Un nuevo Una especie de híbrido También En la Señora esta Y la hace parir Un bichito de estos Y después Raros Como él Y después Se la lleva Como en una especie De nave espacial Donde había más Mujeres Que la había engañado Y Se descubre Que en realidad Él también Había como varios clones De él Haciendo lo mismo Pero en distintos lugares Que en realidad Lo de la nave Te lo cuento Porque Eso lo tuvo que salir A explicar el director Porque nadie había entendido Al final No se tuvo que salir A explicar Se me dejaron Marrabasadas Y bueno Nada No pierdan tiempo Una hora y media Perdida Así que Salvo que No sé Que tengan Gana de perder tiempo ¿Y cómo se llama La peli? Secreto Oscuro Oscuro Secreto Perdón Oscuro Secreto Pero si estaba Dentro de los 10 Más vistos Al menos en Argentina Porque la gente Merdió Sí, no, no, no Se entró como vos Sinceramente Después de eso Vi el trailer Que dije Claro, si veía el trailer Antes no la veía Y vi el póster Y dije Claro, el póster Decía todo Pero yo creí Que era un policial De cabeza Y ya está Listo Y dijiste Bueno, esto se puede Poner mejor Y ya cuando Te diste cuenta Ya había terminado Claro No se puede No, es tremendo Porque uno a veces Uno a veces No hay películas O sea, yo tengo amigos Que me dicen Qué raro Que siendo mala No te haya gustado Porque a mí me gustan Las películas malas Y las series malas Pero uno es consciente Por ejemplo Mandy Mandy es una película Que trabaja Nicolas Cage Que la van a sacar Esta semana Ya de Netflix Es una porquería Pero está buenísima Te juro que la ves Y decís Estoy viendo Dios mío Pero está buena ¿Entendés? Porque vos ya sabés Qué es lo que vas a ver Claro Que a Nicolas Cage Encima le gusta Hacer películas horrendas Entonces es como que Es Peor todavía Pero esa película Está muy bien lograda Esta no Esta es como que No sé qué pasó Ni por qué hicieron Tal cosa Pero bueno Sí, sí, sí Bueno Nicolas Cage Es un caso Muy particular Muy particular Hay una película De él que creo Que sería una De las mejorcitas Que yo nunca La terminé de ver Que no No sé por qué Siempre Viste O no sé Porque siempre Tenía que dejar De verla por algo Es Lord of War Que es Hombre de Guerra Señor de la Guerra Que está con Jared Leto Y podés creer que Siempre Siempre me falta Ver el final No sé por qué Pero hace años Nunca la terminé Es larga Esa película Y también Se supo que Creo que Nicolas Cage Quiso ser Superman Me parece En algún momento Así que imagínate No Es una cosa Pero bueno Es un personaje Muy particular Sí, sí, sí Pero Qué sé yo Es así Pero bueno Vamos a ver Ahora Qué es lo que Lo que trae También se supo Que La chica La protagonista De Anne With E Anna con E Anne con E La van a sumar A Stranger Sin Ahora Lo denunciaron Así que Me parece que Está buena Esa incorporación A mí La verdad Que me Me gustó Yo no Lo voy a terminar De ver Porque ya vi Las otras tres Y Hay que verla Pero bueno Es otra serie Que también fue Como media Viste Me ha picado Fue una Primera Muy buena temporada Y después ya Es como Bueno Otra vez Estados Unidos Contra los rusos Ah Sí Sí, sí Siempre Viste Siempre caen En la misma Es como Viste La vemos ahí Otra vez Te das cuenta Estás rodeada De rusos De chino Sí, sí, sí Así que bueno Vamos a ver entonces El fin de ver Que Bueno Estas propuestas Y también para Para la familia O para quien No quiera ver En realidad Porque hoy en día Ponerle Viste Un rótulo Ya Ya está Así que Bueno Fer Te agradezco Muchísimo Ahora ya Nos podemos ver Esto se va a subir Al canal de YouTube De Lado Rec Así que ahí también Va a estar Las recomendaciones Si no pudiste tomar nota Ahora Vas a poder hacerlo Viendo El videíto Así que Buenísimo Fer Muchísimas gracias No, gracias a vos Te juje Nos vemos la semana que viene Adiós Ya, nos vemos Buen fin de Gracias Y buena semana Igualmente Gracias Gracias Gracias